Bueno, Susana ya me dio la carpeta, está todo firmado, están todos los sellos y... ¿Ustedes están listos ya? Lucre, nosotros estamos realmente muy emocionados. Fue un año y medio de mucha esperanza y ser padres ahora es un regalo del cielo y es gracias a vos. Bueno, yo sé lo que se siente y Nahuel también está con muchas ganas de conocerlos. Él se levantó súper temprano, creo que no durmió mucho y ahora está en el baño porque estaba medio nervioso. Pero si ustedes están listos, vamos a Nahuel. Qué duro. Hola, Pa. Hola, Pa. Hola, Nahuel. Tenemos una habitación en casa para vos. Pa, ¿hay internet? No tenemos internet. Nahuel no. Nahuel no lo haga. Nahuel. ¡Nahuel no! Original. La habitación en casa para vos.